Nosotros somos Grupo Amalgama, lo esperamos a todos este viernes. Estamos presentando la obra No Hay Que Llorar, de Tito Cosa. Obra que estrenamos el año pasado y reestrenamos este año en Santa Fe. Y bueno, esta es nuestra primera salida de Santa Fe, así que estamos con mucha expectativa, con muchas ganas de venir y hacerle pasar un lindo momento. ¿Es un grupo que tiene qué características? ¿Dónde se reúnen a ensayar? ¿Es un grupo privado? ¿Pertenece a alguna institución? Amalgama es un grupo que se formó ya hace tres años. Es un grupo salido del Teatro Independiente, del Teatro Independiente Santa Fe, del norte de la ciudad, el Teatro de la Abadía. Hicimos un grupo, este grupo lo hicimos con integrantes de ese teatro. Y bueno, nuestra primera obra fue, nuestra primera, nuestra ópera prima fue Mejor Hablemos de Mujeres, de un autor debutante, debuté como director, debutaron algunos actores, y con esa impronta seguimos trabajando, seguimos haciendo debutar, en este caso, a una de las integrantes del grupo, que es él y Coronel. Después, bueno, los demás ya con alguna experiencia, y algunos con mucha experiencia, este año lo incorporamos a Fabiana Costa, que en el elenco original él no estaba, había otro muchacho, pero bueno, este año no podía, así que a él también lo conocemos desde ahí, del Teatro de la Abadía. Y así que, bueno, conformamos de nuevo el equipo y salimos al escenario. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo definimos qué es No Hay Que Llorar? No Hay Que Llorar es una familia de clase media, que se juntan para festejar el cumpleaños de su mamá, vienen sus hijos, sus tres hijos, dos de ellos con sus esposas, y el personaje que me toca hacer a mí es el único soltero de los tres hermanos, que no vive en el lugar donde festejan el cumpleaños, y cuando llegan a festejar el cumpleaños de la mamá, se encuentran con una sorpresa, que ahí deja al desnudo las falencias de valores que tienen la familia clase media, no todos, pero una familia argentina. Se van a sentir identificados, la van a pasar muy bien, y es un cumpleaños donde después al público lo invitamos a participar del cumpleaños. Todo lo que va a haber en escena para comer, después lo vamos a compartir con el público también. Yo tengo la fortuna de venir por segunda vez, ya vine con otra obra el año pasado, y la pasamos muy bien, y los invito a ese mismo público y a los nuevos, que el público siempre se renueva, a que vengan el viernes a las 21 horas. La verdad que las entradas son muy accesibles, 80 pesos para los socios, anticipadas 100, y en puertas 120 pesos. Así que los esperamos que la van a pasar muy bien para festejar el cumpleaños de la mamá.